Máquina Estamos filmando la succión de la máquina con los chupones Se ve como funciona bien el pliego Se sostiene Esta es la máquina Mili 7.0 Comienza 2 metros por 1.60 Es parte del motor Motor de corriente directa 15 hp Transmisiones Control de máquina Y su alimentador Alimentador automático Son las jugadas para meter el pliego de papel Las bandas Suaje Y el tambor El tambor con la platina La platina no se ve gastada todavía Deixa aquí Bananas Loinen La Gracias.